Esto es el Monterrey Cuervo. Esto es el Monterrey Cuervo. Esto es el Monterrey Cuervo. Uno podía escoger qué tipo de sangre usar. Si eres vegetariano, transfusión de un joven con estas características. Y si otro no bebe alcohol, busca una transfusión de joven no adicto, etc. Dijéramos bolsa de sangre a la carta. Esto se puede volver peligroso, ya que los jóvenes pueden usar este recurso como parte de sus ingresos, pues se pagan exorbitantes sumas de dinero. Desde el 2017 hay reportes de estudios de este tipo de acción. Según cada persona paga 6.800 euros y en sus reportes un mes después tenían menos probabilidades de adquirir enfermedades como el cáncer, enfermedades cardíacas y el Alzheimer. Viéndole desde el punto de vista salud se ve positivo, pero se puede ir malformando esta actitud y puede llegar a una especie de mercado negro sanguíneo. Bien llevado podría ser fabuloso contar no solo con más vida, sino calidad de vida. Todo tendría que ver con la ética y la forma de comerciar esta situación. Lo trágico sería que donar sangre es voluntario, sin remuneración de ganancias, pero acá las personas sí estarían comerciando con este líquido vital. Lo cual se desvirtuaría como el comercio clandestino de órganos, sobre todo en personas necesitadas o usadas para este fin. Y lo dejo entre comillas. Podría suceder como los famosos sacamantecas en épocas de la tuberculosis que asesinaban para este fin de lucro. Ya que se necesita como máximo cada 14 días de medio litro de sangre. Pero les cuento que esto ya existía en el siglo XIX. Un científico francés llamado Paul Baird descubrió algo que se le conoce como el experimento de los ratones cocidos. Esto consiste en que dos ratoncitos, uno que ya está en la tercera parte de su vida y el otro joven y vital. Y sucede que a la vez de esta sustura comienzan a convivir el mismo líquido vital. Y resulta que todos los achaques que debería tener un ratón viejo comienzan a retroceder y finalmente viven los dos el mismo lapso de vida. Esto es, el ratón joven le pasa toda su vitalidad y fortaleza gracias a esta transfusión que se generan ambos. Un dato más, esto de la sangre de los sacrificios humanos de las antiguas tribus o de nuestros ancestros, nuestro México querido, se descubrió a partir de textos del Papa Inocencio XIII, que tribus salvajes aplicaban esta técnica a sus líderes y que el Papa Inocencio XIII, el mismo se aplicaba a esta técnica, cuyos donantes no eran de gran voluntad que digamos dicha donación. Y se dice que este Papa se mantuvo allá por el año de 1600 sano y salvo durante muchos años. Hoy día todo un mercado en California se pagan 8000 euros por este tratamiento. Así que mis cuervitos vayan haciendo su vaca, cochinito o como sea la usanza en su país como forma de ahorro para tener acceso a este nuevo oro rojo. Esto fue el Búnker del Cuervo. Reporteando Chip News para el Búnker. Reporteando Chip News para el Búnker. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!